El programa de historia de la independencia, la independencia, fuentes, nuestras raíces, rescatar la oralidad, averiguar sobre lo del pasado, seguir investigando, cómo se hicieron los hechos. Historia hoy, aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia, 200 relatos para recordar. Necesitamos mucho el apoyo de los medios de comunicación. Esta ha sido siempre una nostalgia que hemos tenido desde el sector educativo de cómo involucramos los medios de comunicación a este proceso educador. Yo creo que aquí hay una gran potencialidad desde los medios de involucrar a toda una sociedad a reflexionar sobre la independencia y que esto a su vez ayude en el proceso educativo, porque el proceso educativo no es más que la entrega de unos conocimientos de unas generaciones a otras generaciones.